Para mí ha sido el honor de mi vida poder ayudar a tantas personas a resolver sus problemas de migración, de Medicare, de Medicaid, de Seguro Social. El honor más grande es estar en el Capitolio. Marilis, una muchacha que llegó aquí a los ocho años sin saber inglés y estoy votando si ir a la guerra o no ir a la guerra. Es una cosa increíble.